hey muchachos que es parte no del todo qué tal si pedimos tres deseos puede empiezo yo que está en un litrico de guaro ojalá madre entonces que una vieja que cante una vieja que cante y eso sí cuando te enteres que traigo billete verde tercero pello que también monte a caballo se le tiene una guardia pero si se nos junten y me dirás que me quieres porque yo sé que el dinero salud la combi completa por los tres deseos los deseos de cumple sí que sí salud 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 Gracias por ver el video.